El secretario de salud, Roberto Ramos Alor, negó que no se le brindara atención médica a una joven estudiante de secundaria de Sosocolco, quien arribó a un hospital de Papantla con presunta agresión sexual. El médico detalló con que se mencionaba que la joven fue agredida sexualmente de forma tumultaria. El reporte clínico hablaba solo de policontunción, pues no se aclaró si hubo agresión sexual. Bueno, primero el diagnóstico hospitalario fue de una agresión violenta de policontundida, no fue directamente de una agresión sexual. Desde ahí había que corregir esa información. Fue agredida violentamente, también es así que tuvo lesiones abdominales, ¿verdad? Entonces, arma consuportante. Cabe recordar que la joven murió luego de que en el hospital de Papantla no hubiera la especialidad necesaria para atenderla, por lo que la cambiaron dos veces de hospital y terminó falleciendo a la rival a un osocomio en Pozárrica. Al respecto, Ramos Alor dijo que habrá sanciones enérgicas contra los responsables, quienes no siguieron el protocolo de cirugía necesario para brindar la atención a la joven. El funcionario estatal aseguró que sí habrá castigo contra los posibles responsables acusados de negligencia médica en este caso, y el resolutivo se dará a conocer esta semana. Claro que se le atiende. Ahí el problema fue que el manejo que se le dio, pues no fue en todo correcto. Es muy diferente a decir no se le atendió. ¿Qué fue lo que no se hizo, secretario? Bueno, pues hay un protocolo médico que no se cumplió y hubo necesidad de irse a Papantla. Con información de Evelyn Román, Parábaco, Orlando Reina.